A mí me gusta más ir por el camino que siguió la Comisión para la Paz. Integró a gente del Frente Amplio, el doctor Gonzalo Fernández, a gente del Partido Colorado, el doctor Ramela, a gente del Partido Nacional, el doctor Williman, y calladamente, trabajando junto con los familiares, les doy respuestas muchísimos, muchos más de lo que ha dado este gobierno del Frente Amplio con esta política de enfrentamiento. Yo volvería a ese camino. Y también al camino que inició, paradójicamente, el doctor Vázquez, cuando buscó que le dijéramos nunca más a la guerrilla del 60, nunca más a la dictadura del 70.